Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es lunes 7 de diciembre de la segunda semana de Adviento. La iglesia nos presenta el testimonio de santidad de San Ambrosio, obispo y doctor de la iglesia, romano de nacimiento. Por eso, Ambrosio era prefecto de la policía en Milán cuando fue elegido como obispo de esta ciudad en el año 374. Es uno de los modelos mejor dibujado de pastor de alma. Resiste enérgicamente las usurpaciones del poder imperial y al mismo tiempo se dedica a catequizar al pueblo, comentando la sagrada escritura y difundiendo los cánticos religiosos. La palabra que vamos a compartir con ustedes se toma del Evangelio de San Lucas, capítulo 5, del 17 al 26. Un día Jesús estaba enseñando y estaban también sentados ahí algunos fariseos y doctores de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones. Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de entrar para colocarlo delante de él. Pero como no encontraban por dónde meterlo, a causa de la muchedumbre, subieron al techo y por entre las tejas lo descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante de Jesús cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico, amigo mío, se te perdonan tus pecados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar, ¿Quién es este individuo que así blasfema? ¿Quién sino sólo Dios puede perdonar los pecados? Jesús, conociendo sus pensamientos, le replicó, ¿Qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir? ¿Se te perdonan tus pecados o levántate y anda? Fue para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico, Yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó inmediatamente en presencia de todos, tomó la camilla donde había estado tendido y se fue a su casa glorificando a Dios. Todos quedaron atónimos y daban gloria a Dios y lleno de temor decían, Hoy hemos visto maravilla. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. El evangelio de hoy, queridos hermanos, hermoso como todos los textos del evangelio, nos invita también a adoptar una actitud activa en nuestra vida. Ayudar a los demás a que se encuentren con Jesús. Jesús son muchos los que a veces sin saberlo están buscando la curación, que viven en la ignorancia, en la duda o en la soledad. Están paralíticos. Gente que tal vez ya no esperan nada en esta vida o porque creen tenerlo ya todo en su autosuficiencia o porque están desilusionados o desengañados. Es el lenguaje que todos entienden mejor. Si nos ven dispuestos a ayudar, saliendo de nuestro horario y de nuestra comodidad, facilitaremos en gran manera el encuentro de otros con Cristo. Les ayudaremos a comprender que el adviento, tiempo de gracia, no es un aniversario, sino un acontecimiento nuevo cada vez. No seremos nosotros quienes los curemos o los salvemos, pero lo habremos llevado un poco más al encuentro de Cristo, el médico divino. Y también nosotros, como Jesús, que se sintió movido por el poder del Señor a curar, ayudamos a los demás, los atendemos, les escuchamos, le damos una mano. Y si es el caso, lo perdonamos. Vamos así a contribuir a que este sea para ellos un tiempo de esperanza y de fiesta. Cuando el sacerdote nos invita a la comunión, nos presenta a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo. Estas palabras van dirigidas a cada uno de nosotros hoy y aquí. Cada Eucaristía es Adviento y Navidad. Si somos capaces de buscar y pedir la salvación que solo puede venir del Dios encarnado. Señor, Tú nos quieres curar de esta parálisis, de nuestros miedos y movernos a caminar con un sentido más esperanzado por la vida. concédenos, ser dóciles a la realización de tu obra en nuestras vidas. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.